Buenas tardes, señor Fernández Díaz. Le agradezco sinceramente que esté aquí, se lo digo de verdad, y que haga esta comparecencia. Yo sé que su estado de salud es delicado y, de verdad, en nombre de mi grupo parlamentario, me alegro de que haya usted dicho que se está recuperando. Y, de verdad, sinceramente le agradezco que esté aquí. Le voy a formular unas preguntas concretas referidas a dos investigaciones, al parecer irregulares, que se han llevado a cabo por subordinados suyos mientras usted era ministro. En este caso, su partido y el mío saben que tenemos ideas muy antagónicas, pero que esta comisión no va de eso, que esta es una cuestión de Estado, que de lo que aquí hablamos es de una cuestión de Estado. Tiene que ver con la seguridad del Estado y con el funcionamiento del Ministerio del Interior en un Estado democrático. Y, por tanto, que no pretendo debatir con usted de verdad, sino que usted nos ayude a esclarecer si ha habido o no un uso partidista del Ministerio del Interior para atacar al adversario político. Y, de antemano, le pido perdón si en algún momento le pido que pasemos a la siguiente pregunta, porque el tiempo, como ha dicho el presidente, es limitado. La primera pregunta es muy sencilla. Se responde con un sí o no. Si usted ordenó investigar a Pablo Iglesias y o a mi formación política, Podemos. Rotundamente no. Bueno, dice usted que no ordenó... No, rotundamente no. Dice usted, rotundamente, que no ordenó investigar a Pablo Iglesias o a Podemos, pero sabemos que se han producido al menos dos investigaciones. Por tanto, la siguiente pregunta va de suyo. ¿Si sabe usted quién ha ordenado investigar a Pablo Iglesias o a Podemos? Con toda franqueza. Voy a intentar ser muy parco. Mire, usted sabe perfectamente, como sabemos todos, que ha salido multitud de informaciones sobre que si financiación de Irán, de Venezuela, de público... No digo que sea verdad, digo que eso, en fin, lo que hizo, porque yo después pedí información, ¿no? Antes que no sabía nada, después. Lo que hizo la UDEF fue recoger un resumen de informaciones periodísticas, con no demasiada imaginación llamarle a eso, pues, informe PISA, y remitirlo al órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, que es el Tribunal de Cuentas. Se envió a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Yo de eso me enteré después, pero eso es lo único que se hizo. Claro, pero entonces usted afirma que nadie, dependiente del Ministerio del Interior, ha ordenado investigar a Pablo Iglesias o a Podemos. Desde luego, con mi conocimiento y autorización, rotundamente no. De acuerdo. El problema es que hay constancia pública... Pero hay actuaciones de oficio, ¿eh? Hay actuaciones de oficio. Le digo, en concreto, que hay constancia pública de un oficio de remisión del informe PISA, ese informe que usted ha calificado de investigación periodística, que se remite desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, el señor Eugenio Pino Almando, le leo literalmente, siguiendo instrucciones del señor director adjunto operativo, ese es un oficio de remisión, insisto, que se hace desde Eugenio Pino, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, hacia la UDEF. Es decir, no parte de la UDEF, sino que sale de la Dirección Adjunta Operativa. El máximo responsable es Eugenio Pino, le pregunto. ¿Es Eugenio Pino el responsable de esta investigación a Pablo Iglesias y a Podemos? No, a mí no me cuesta que haya habido ninguna... Sinceramente, esos fuentes, ese informe, era con fuentes abiertas, absolutamente. No se había hecho ninguna investigación, simplemente era recoger un dosier de prensa. Es que fue eso. Es decir, usted me dice que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional recoge un dosier de prensa... En este caso, hablo de este caso. Claro. Es decir, era de... A mí se me explico. Es decir, sale multitud de información. Entonces, se puede decir, oiga, entonces, ¿qué es lo que hace...? Se me explicó a mí y lo entiendo. ¿Qué es lo que se hace por parte de la policía? Y en ese caso, la UDEF. Oiga, se hace un recorte y se dice, oiga, yo lo remito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a los efectos que procedan. Porque si la Fiscalía abre diligencias y ordena una investigación, se hubiera realizado. Pero no se realizó. Le pregunto, entonces, quién encarga, si es el señor Eugenio Pino o qué mando encarga, recoger esa información de la prensa. Se lo digo porque antes usted ha dicho que, por respeto al Estado de Derecho, hay que otorgar el número GATI a cada informe policial que se realiza, precisamente porque no hay investigaciones clandestinas. Pero el informe PISA que remite la Dirección Adjunta Operativa, el señor Eugenio Pino, a la UDEF, es un documento en el que no se identifica ni instructor, ni secretario, ni funcionario que lo firme ni tiene informe GATI. Y, por tanto, ¿es habitual la existencia de informes policiales que no tienen número GATI, que no tienen ninguna identificación, sin firma, sin número de registro, que se remiten desde la Dirección Adjunta Operativa, desde el número 2 de la Policía a la UDEF, sin ningún tipo de firma de registro de funcionario que lo avale? Vuelvo a repetir, lo que se hizo ahí, y se puede decir a posteriori, y yo tengo mi opinión, si aquello fue lo mejor o no lo mejor, pero lo que hizo, en ese caso la policía, es decir, ante la abundancia de información y que se está generando un debate en las tertulias, en los medios políticos, etc., oiga, pues mire usted, yo voy a hacer una selección que creo que es lo más adecuada posible y lo traslado al órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos, porque si considera que procede a abrir una investigación, la abriremos. Permítame, señor ministro, que le diga que eso es difícilmente posible, porque el oficio de remisión desde la Dirección Adjunta Operativa, el señor Eugenio Pino, a la UDEF, data del 4 de noviembre de 2015, y la publicación del informe PISA en un tabloide del tertuliano Eduardo Inda es del 12 de enero del 2016, es decir, la remisión de este informe desde la Dirección Adjunta Operativa a la UDEF se realiza antes de que esta información sea pública, entonces le insisto en la pregunta, ¿el informe PISA es un informe irregular que existe y que está en control de mandos de la policía, del Ministerio del Interior? Pregunto, a ver, el informe como tal se remitió en esa fecha, pero la información que recoge el informe era información publicada en fuentes abiertas, es lo que he querido decir. No es cierto, señor ministro, le insisto en que la remisión desde la Dirección Adjunta Operativa a la UDEF se hace con fecha 4 de noviembre de 2015, y que la primera vez que aparecen publicaciones públicas en OK Diario en un tabloide del señor Eduardo Inda es varios meses después, 12 de enero del 2016. Afectos de yo aclararme, ¿la información que contenía el informe PISA no era de fuentes abiertas? Dígamelo usted, señor ministro. Yo estoy intentando aclarar si existe un informe irregular en manos de subordinados suyos mientras usted será ministro, teniendo la constancia de que el director adjunto operativo de la policía, su número 2, el señor Eugenio Pino, le remite a la UDEF un informe que no va firmado y le remite un informe que no era público y que se hizo público después. Entonces le pregunto, ¿qué tipo de informe era ese? Usted me dice que era de recortes de prensa y yo le digo, ¿suele la policía? Es habitual hacer informes de prensa sin firmar por un funcionario. Mire, para mí era importante eso, que yo, a la vista del eco que tuvo la noticia, me interesé, me interesé. Oye, ¿qué es ese informe PISA? ¿Qué es ese informe PISA? A mí se me dijo, es un informe que recoge de fuentes abiertas información que está saliendo publicada en relación con las eventuales, eventuales, eventual financiación que está recibiendo la formación política Podemos y su dirigente, el señor Pablo Iglesias y tal, y que se ha remitido. ¿Y quién realiza ese informe, señor Fernández Díaz? Por favor, ¿quién lo realiza? ¿El señor Eugenio Pino? Es que, me imagino que no lo haría él, lo haría algún subordinado. Es que no viene firmado, eso es lo que le pregunto a usted. ¿Cómo puede ser que el señor Eugenio Pino, su número 2 de la policía, el número 2 de la policía de España, no de Corea del Norte, como usted decía antes, el número 2 de la policía de España, Eugenio Pino, da credibilidad a un informe basado en no sé qué fuentes, dígamelo usted, pero que no va firmado por ningún funcionario? Eso es lo que intento entender por qué ha ocurrido. Le digo que a mí se me informó de que era de fuentes abiertas. Es decir, fuentes abiertas quiere decir que no es un testigo protegido, ni que es un informante. No, no, es de fuentes abiertas. Está saliendo en los medios. Le voy a decir una cosa, señoría. No es el caso porque era de fuentes abiertas, según se me dijo a mí. Usted sabe perfectamente que, con ocasión de la situación vivida en Venezuela y demás, hay mucha gente que quería dar información de todo tipo. No es este el caso, según se me dijo a mí. Se me dijo que es de fuentes abiertas. Es decir, no requiere ningún trabajo de investigación, más que el que requiere el tiempo material dedicado a intentar recoger lo más significativo de toda esa información. ¿Por qué? Porque en la medida… Vamos a ver, es que a veces las cosas… Si tú es en aquel momento, seguro que usted seguía muy de cerca aquello. Está saliendo mucha información. Pero, bueno, de alguna manera nadie está gestionando esa información. Oiga, ¿qué es lo que hace la policía? Oiga, al órgano encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos yo le envío un resumen y dígame usted si, sobre la base de eso, tenemos que realizar, oficializar una investigación o archivar. Y no se hizo más. Mire, señor ministro, como tengo que terminar y termino, señor presidente, resulta que es que el informe PISA sale publicado, señor ministro. Perdón, señoría, el que dirige el debate es el presidente. Es que, como está mirando algo… Señora Irene Montero, acabe rápido, por favor. Voy a acabar rápido, pero querría… Llevamos casi 20 minutos. Querría que me escuchase el señor ministro. He sido generoso por las interrupciones, pero su compañero se ha comido 15 minutos del tiempo. De verdad que deseo terminar. De verdad, gracias, presidente. Mire, el informe PISA se hace público días después de conocer los resultados electorales de las primeras elecciones. Le rogaría a la bancada del Partido Popular que me deje terminar, simplemente. Gracias. Digo que el informe PISA se publica unos días después de conocer los resultados electorales y de ver que era posible un gobierno alternativo al Partido Popular. Pero después hay una segunda supuesta investigación, y digo supuesta porque se ha demostrado ser falso, que se publica el 6 de mayo, tres días después de la convocatoria de las segundas elecciones. Entonces, no le parece a usted que, teniendo en cuenta que hay un informe… Señora Irene Montero, volvemos sobre la misma cuestión y sobre los mismos datos. Lo ha preguntado reiteradamente el compareciente. Le ha contestado. Me parece que está haciendo ya un uso abusivo de mi generosidad. Le rogaría que acabara y lo vamos a dar por finalizado. No le parece a usted negligente que, como parte del trabajo de la Dirección Adjunta Operativa, el número 2 de la Policía, el señor Eugenio Pino, se dé credibilidad a un informe que no viene firmado por ningún funcionario, que no tiene un número gati, que es lo que acredita, que no son informes clandestinos como usted mismo ha declarado en esta comisión. No le parece negligente y no le parece que bajo su mandato se han producido unas investigaciones irregulares, que es lo que usted se deduce de lo que usted dice con objetivo de atacar al adversario político. Señor Fernández Díaz, ¿no le parece que usted es negligente eso? ¿Puedo contestarle? Por supuesto. Bueno, no, vamos a ver. Yo lo que voy a decir. Puedo asegurarle, puedo asegurarle. El rogaría que me creía, ya sé que esto, en fin, que a uno le crean, pues está en… que le corresponde a la otra persona. No le puedo asegurar que no ha habido ninguna voluntad política de investigar específicamente a ninguna formación política, ni a Podemos ni a ninguna. En todo caso, en todo caso, se habrán investigado, pues, conductas potencialmente delictivas que afectarían o han afectado a personas de todas las formaciones políticas. ¿Que luego se puedan cometer errores? Sin duda, sin duda. Pero yo le puedo asegurar que no ha habido ninguna orden, y se lo digo rotundamente, no ha habido ninguna orden, ninguna voluntad política en absoluto de investigar ni a Podemos ni a nadie. Se lo puedo asegurar. A partir de ahí, a lo mejor me pondría de acuerdo con usted, digo que sí, me pondría de acuerdo con usted, que a lo mejor en eso, pues, ha habido algún error. Pero espero también que me acepte, que no le corresponde al ministro, saber qué es lo que hace el DAO con el jefe de la UDEF, porque por medio está el jefe de la brigada de Blanqueo de Capitales, el comisionado general de Policía Judicial. Me refiero por encima del destinatario de eso. Luego el director de Ajunto Operativo, luego el director general de Policía. Claro, es que parece que el ministro del Interior tiene que estar, es el gran hermano, ¿no?, que veía ahí todo, ¿no? Hombre, no, hay una cadena de mando. Y a mí, desde luego, yo, hay cosas que, aunque suene a déjà vu, pues son así. Es decir, ya que te enteras por los periódicos, o cuando tienes control parlamentar, dices, oye, ¿qué es esto que me preguntan? Y te interesas, porque, claro, en el día a día está el volumen de información que se gestiona y de documentación que se gestiona y tantas personas que tú no estás en todos los temas. Cuando uno tiene especial relevancia, como este que ha comentado su señoría, yo me interesé y le puedo asegurar. Yo me interesé en todas las cosas porque, claro, podía dar la apariencia de que era lo que no era. Y por eso le he dicho que bajo ningún concepto hubo una voluntad ni ninguna directriz política tendente a investigar la financiación de Podemos. Se lo puedo asegurar, se lo puedo asegurar. Tampoco de ningún otro partido político. Pero, en particular, de la formación a la que usted representa, le puedo asegurar que no lo había. Y le robaría que me creyera. Así que esto, créame, no lo ha habido. ¿Que ha podido haber errores? Pues, bueno, a lo mejor nos podríamos poner de acuerdo. Pero no, pero, pero, en fin, no, de verdad, créame que no ha habido ninguna voluntad política en ese sentido, créame. Y si ha habido un error, yo lo lamento. Muchas gracias.